Cambiamos de tema, nos vamos a Mar del Plata, Festival de Cine Internacional. Juan Pablo Sorín presenta su documental, nos vamos en vivo. Ahí trabaja Jimena Paster Norte. Jimena, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Plena Rambla, acá es el epicentro del Festival Internacional de Cine Número 37. Y figuras importantes, y figuras también que han marcado un antes y un después en la historia del fútbol y ahora del cine. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, un abrazo ahí para toda la gente de C5N. Contento de volver a Mar del Plata, hacía rato que no estábamos por acá. Y muy orgullosos de estrenar nuestro primer documental, película, en el festival. Con tanta gente fantástica del cine argentino e internacional del mundo que ha pasado por este lugar. Tenemos que decir algo, ¿no es el primer mundial este que empieza en unos días que se va a jugar en Qatar? Hace 27 años ya se jugó uno. Sí, y por eso armamos esta peli con mucho amor, con mucha pasión, con tiempo récord. Gracias a todo el equipo, a los directores Nacho Ceró y Fede Rothstein que está ahí atrás. Estamos dando notas porque, bueno, y así todo el equipo técnico y también a todos los jugadores, todas las familias, cuerpo técnico de la selección. Y también a los brasileros y a los españoles, porque está Vicente del Bosque, está Raúl. Fuimos contando la historia, no solo del mundial, sino de la adolescencia. Lo que significa representar de repente a tu país a esa edad. Está tan corta cuando son mucho más preguntas que respuestas y donde te pasan un montón de cosas. Y meternos en los 90 y la música y las ropas. Así que hay un poco de ficción, hay textos de Fabián Casas. Están leídos, están narrados por Santiago Motorizado, el cantante del Matón Policía Motorizado. Así que le metimos mucho, mucho, mucho laburo, esfuerzo y fundamentalmente esto que te contaba, ¿no? Amor por lo que uno hace. Érase una vez en Qatar, así se llama la peli. Chicos, Juan Pablo los escucha, ¿eh? Bien, hola Juan, gracias por atendernos. Estamos con Natalia Marquegui, yo de Adrián Salonia, Diego Arbili. Estás con nervios a pocos minutos de la presentación. A ver, ¿qué sentís? Sí, sí, estoy un poco nervioso. Estoy muy contento. Estoy con Sol, productora general, Sol Alac, de Elis Productora, con la cual venimos produciendo muchas cosas, formatos para tele, para redes, hicimos podcast, videoclips, cases, pero es nuestro primer documental, nuestra primera película. Así que uno tiene esas mariposas en la panza y la verdad que sé que nos vamos a emocionar mucho y ojalá que les guste mucho la gente. También es un placer poder hacerlo de una forma libre y gratuita en los cines del Paseo, acá en el Festival de Mar del Plata y de esta manera. Después ya les contaremos más novedades. Nos vamos para Brasil, o la película se va para Brasil en el Cinefoot. El 21 de noviembre va a estar en Río de Janeiro y después les vamos a contar en dónde la va a poder ver todo el mundo desde sus casas. Impresionante. Juan P, Diego Arbili, un gusto saludarte. Felicitaciones por esto. Pero a ver, no es la primera vez que estás relacionado, si se quiere, a algo que tiene que ver con el periodismo, porque cuando eras jugador, estudiaste periodismo deportivo o periodismo en aquella época. ¿De ahí quedó esta sensación de poder hacer algo y hoy cumplir un sueño de presentar una película en un festival? Sí, siempre me gustó mucho la comunicación, me gustaron mucho las letras. Hice un año de periodismo en TEA, allá por el 94, y ahí arranqué también mi carrera como profesional, pero siempre intenté estar ligado a los medios. Hacía radio en la FM La Tribu cuando jugaba en River. Y así escribí para un montón de medios. Y ahora a través de los formatos audiovisuales que nos gustan tanto y siempre intentamos buscar una vuelta, que no sea solo en este caso un documental periodístico plano, sino que tenga mucho vuelo y por eso el equipo espectacular que pudimos juntar y que se enamoró del proyecto, si no, no hubiese sido posible. A ver, y hablando de Erase una vez Qatar y esa selección de Peckerman que nos quedó en la memoria a todos, con la mayoría de futbolistas que después terminaron triunfando en distintos equipos y en distintos países del mundo, estamos a 14 días de este Mundial de Qatar. ¿Y qué sensación te deja estrenar tu película a 27 años de aquel título y que la selección argentina justo tenga hoy a Scaloni con Armani y otros tantos viajando rumbo a Qatar? ¿Qué expectativas te da también este Mundial? Bueno, muchas y mucha ilusión, esta selección de Scaloni, Aymar, Samuel, Ayala como un cuerpo técnico y los monstruos que están como jugadores es lo que nos han despertado y nos han enamorado después de la conquista de Copa América. Se cortó... Porque es un grupo bravo y luego se pueden venir los octavos que son partidos difíciles, entonces hay que ir a poco pero nos despertó a todos muchas ganas de estar ahí. Juan Pablo, hace un ratito hablábamos de esto de Qatar de una tierra totalmente desconocida para la mayoría si no para todos, ¿no? Es como que sería una vista obligada tu documental para poder meternos un poco en este mundo tan distinto. Sí, y ahí entran los fenómenos. Raúl Lamas que ya no está y está dedicada a la película él junto a las imágenes, me refiero a las imágenes que filmó Raúl y que filmó el profe Salorio, que por suerte todavía nos acompaña. La familia de Raúl está viniendo ahí especialmente para estar cerca porque gracias a esas imágenes tenemos ese registro inédito y podemos ver qué era Qatar hace 27 años. Y también la película está dedicada a Ale Bernuncio que estuvo en el sudamericano y al turco Hanuch que estuvo en la preselección. Nunca olvidarse de los compañeros que fuimos construyendo este equipo y lógicamente al más grande de todas las épocas ha ido Armando Maradona. A ver, y hablando de Maradona, sé que estuviste en la Casa de Dios ahí en la calle Las Cano hace poquito con César Pérez, con quien hoy maneja la Casa de Maradona. ¿Qué sensación te dejó entrar a ese lugar donde se crió con la familia Diego? Ah, muy lindo. La verdad es que una emoción grande ver los recuerdos ver dónde estuvo Diego en el barrio, en la paternal ahí tan cerca de la cancha de argentinos y también me movilizó muchísimo el santuario de lo que la gente hizo de manera orgánica no, 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 en Boyacá Ah, de Boyacá, de la calle Sí, espectacular. Claro, y donde yo y todos mis compañeros jugamos incluso, bueno, se va a pena que está dentro del documental jugamos cuando éramos chicos en las inferiores de ahí y hoy es el estadio espectacular de argentinos y uno es con el santuario de Diego donde lo pude llevar a un gran amigo de él que lo vino a despedir como es Chiro Ferrara. Claro. Juan Pí, creo que el documental habla de esto, ¿no? ¿Cómo se forja la personalidad de un futbolista? Sí, exactamente. Cómo se forja la personalidad y también todo lo que te pasa a esa edad y las complicidades que hay, las picardías como les decía antes qué música escuchamos, cómo nos vestíamos tiene algunas referencias básicas claras que ustedes seguramente las van a encontrar de esos 90, no sé, Stranger Things, cuenta conmigo esas películas o series que nos gustan ver porque de alguna manera nos remontan a una época en la que fuimos muy felices pero que también nos pasaron un montón de cosas y todos hemos sido o van a ser o ya lo son adolescentes entonces tiene algo buscado y con muchas ganas que quede que ese es el legado, que vale la pena jugártela y no importa cuánto dure eso pero que ese momento que vivís junto a compañeros, junto a amigos en este caso hermanos de la vida no, no te lo olvidás nunca más. ¿Vos jugabas de lateral, no? Sí, pero en esa selección jugué de central a la número 6 pero conocés bien a los laterales ¿cómo ves a los laterales de esta selección? y si conoces a Scaloni ¿qué opinión tenés? Sí, lo conozco a Leonel fuimos compañeros en el Mundial 2006 y le deseo lo mejor junto a todo el cuerpo técnico como le decía antes lo veo muy bien he hecho un gran trabajo de renovación de la selección no solo por nombre sino por el funcionamiento que lo fue buscando en 2019 y lo fue encontrando cada vez más hasta llegar a esta conquista de la Copa América y luego a la finalísima y bueno, en todo ese proceso Argentina llega muy bien a los laterales, a los cuatro que están en la cabeza de todos creo que le aportan cosas distintas por derecha Montiel y Nahuel Molina son jugadores con diferentes características y muy importantes y del otro lado lo mismo contra Gleafico y Acuña así que estamos muy completos estamos muy firmes y fuertes por ahí y creo que en los laterales es lo que se está dando en la selección que se ha formado un grupo no solamente 11 titulares si se selecciona uno como está pasando lamentablemente con Gio que ojalá llegue el Ochelso Argentina sabe que tiene cómo solucionarlo y con respecto a la conducción recién hablabas de Scaloni y ustedes tuvieron a dos maestros como Peckerman y como Hugo Tocali ¿te ves algún parecido entre aquella manera de conducir de Peckerman y Hugo Tocali a lo que es hoy esta selección que tiene a Scaloni como cabeza pero vos nombrabas recién un cuerpo técnico que es de selección como Samuel como Ayala como Pablo Aymar Sí, sí, sí bueno los cuatro fueron dirigidos por José salvo Fabián Ayala el resto fueron campeones del mundo en Malasia una después que la nuestra ya sufrieron menos que nosotros porque nosotros fuimos como los hermanos mayores disciplina total y ya fue una generación que ya había más contratos ya había más profesionales por suerte fue todo mejorando pero claro que hay un legado que se ve claramente en el trabajo que hacen también Pablo Aymar y Diego Placente con la sub-17 con la sub-15 tal cual pero lo ves en la selección mayor hay una mesa colectiva hay torneos de truco hay diálogo constante no se deja a uno como la elite y al resto separado sino todo lo contrario siempre se busca unir y ese amor por la Argentina por la camiseta los chicos lo transfieren y también todo lo que les pasó les tocó pasar porque las cicatrices no se van y está bueno poder mostrarlas para no volver a ellas Juan P gracias por esta entrevista por acercarte a los micrófonos del C5N y todos los éxitos te mandamos un fuerte abrazo desde acá bueno muchas gracias sigan ahí en las redes arrobaelisproductora sin la C porque nació en Brasil desde que creábamos cosas allá y si no JP Sorin 6 que siempre estamos postando novedades te mando un gran abrazo y gracias gracias Jimé gran laburo muchas gracias